El Pleno Extraordinario celebrado hoy ha dado luz verde de forma inicial a los presupuestos municipales para 2024, con los votos a favor del equipo de gobierno, en contra del PSOE, y las abstenciones de OSP y Vox. Ustedes prevén unos ingresos para este ejercicio de cerca de 375 millones, frente a los 332 que ustedes mostraban para 2023. Quiere decir, hay una diferencia de unos 40 millones entre una previsión de ingresos de un año y de otro. Vamos a ver de dónde vienen esos 40 millones. 15 millones proceden del préstamo que ustedes han solicitado al Fondo de Ordenación. Es un préstamo que, como entra el dinero en el ayuntamiento, evidentemente hay que determinar como ingresos, pero en realidad no es un ingreso, es un gasto. 4 millones corresponden al aumento del impuesto de bienes inmuebles. 8 millones corresponden al impuesto de plusvalías. 6 millones al incremento del impuesto de las construcciones. Y un millón aumentan ustedes la recaudación de las multas de tráfico. En el capítulo 2 estamos en total desacuerdo con el gasto de 570.000 euros en políticas de género y diversidad. Volvemos a nuestras diferencias habituales en lo político, pudiendo dedicarnos a otros gastos sociales más necesarios. Ya lo hablaremos. El Partido Popular y la señora Muñoz van a pegar el sablazo a los vecinos, a las vecinas, para tapar su mala gestión. Son unas cuentas públicas irreales, infladas, malas para Marbella, malas para San Pedro, que no responden a las necesidades reales que tiene nuestro municipio. Son más de lo mismo en los 14 años ya de gestión de la señora Muñoz en la alcaldía. Se trata de un documento propagandístico donde, además, vuelven a recoger las inversiones que todos los años incluyen en los presupuestos que ya parecen que están dentro de la plantilla propia de los presupuestos. Económicamente son un desastre. Generan más deuda privada, alargan el pago de la deuda pública, que es otra patada hacia adelante, pero que en algún momento habrá que pagar, hipotecan el futuro de San Pedro y de Marbella. Nos encontramos con unos presupuestos con más endeudamiento, más impuestos, más privatizaciones y menos políticas para quien más lo necesita, menos políticas sociales. Yo termino diciendo que espero y agradezco sus aportaciones en los próximos días, en las próximas semanas. Tendremos hasta final del mes de noviembre, de diciembre aproximadamente, para esa aprobación definitiva. El capítulo de gasto será de más de 361 millones de euros, mientras que el apartado de ingresos se elevará un 7,8% respecto al año pasado, hasta alcanzar los 373 millones de euros.